Así es, atención a esta convocatoria, esta iniciativa en Guadalajara, en la vía recreativa, que seguramente usted acude con su familia. Nos acompaña Óscar Rodríguez Alemán, jefe de la vía recreativa de Guadalajara. Bienvenido, buen día. Buen día, gracias por la invitación. Y también está con nosotros Javier Audirac, coordinador de actividades culturales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día. Iniciativa de Guadalajara, o sea, en otro punto no se ha desarrollado esta actividad. Así es, es la primera vez que se va a desarrollar, es una actividad que bien Javier nos ha ayudado y ha creado, es una muy buena estrategia para poder generar nuevas actividades y alternativas a la ciudad. A ver, ¿cómo surge ahí un domingo escuchando tanto, se prende el foco y vamos haciendo algo? Sí, mira, este asunto del paisajismo sonoro es para rescatar la memoria de los lugares. Por ejemplo, pues si tú estás en la vía recreativa un domingo, todos esos sonidos que que tú conoces o reconoces, pues crean identidad. Por ejemplo, si tú eres del barrio de San Andrés, tú sabes qué sonidos hay en San Andrés, o en Oblatos, o en Lafayette, o en Los Arcos. Entonces, la idea de crear este programa es para que todos los ciudadanos puedan grabar con sus teléfonos celulares, con grabadoras, estos sonidos que son peculiares. ¿Por qué? Porque todos reconocemos ciertos sonidos y es como para que, digamos, ah, mira, yo tengo como estos sonidos en mi mente siempre del lugar donde yo asisto, en la vía recreativa, y se construye este paisaje sonoro para que, pues, toda la gente pueda tener acceso y, pues, se identifique. Y es que todos aportan diferentes cosas, una gran variedad de sonidos, desde el que lleva su mascota, los ladridos del perro, los que van con su bicicleta, los patines, que ya sonó la campanita de alguna bicicleta. ¿Cómo podrán participar? ¿Va a ser fácil? ¿Grabo mi sonido y después qué hago? Sí, es algo muy sencillo, la gente puede llevar su simple celular y hacer una grabación. Lo único que queremos es de que sinteticen un minuto de grabación. Sí, lo que ellos consideren mejor, ya lo van a poder enviar a nuestras redes sociales o a través del correo para que puedan nosotros generar ese paisaje sonoro a través de las mezclas, ya entrar en una edición, Javier, para poder hacerlo. Pero es algo en lo que necesitamos que la gente aporte y que participe. ¿Y qué van a hacer después? Ya que tengan esa mezcla, ya que tengan ese material, ¿cómo lo van a utilizar? Bien, en la convocatoria vienen especificados los puntos donde van a hacer las grabaciones. Después se hace un paisaje, una selección de las grabaciones, se crea un paisaje sonoro y se va a estar subiendo a las redes de gobierno de Guadalajara y de vía recreativa. Cuando ya tengamos los 10 paisajes sonoros de los puntos que vienen en la convocatoria, en el mes de enero aproximadamente podrán escucharse en el Museo de la Ciudad de Guadalajara. Ahí van a estar exhibidos los paisajes. A ver, hay diferentes puntos como el Parque Niño Artillero, la explanada 18 de marzo, la glorieta Juan Pablo II, estos puntos, ¿es donde se van a grabar? Efectivamente. Y tienen características muy similares porque en todos se desarrollan actividades. Hay algunos que de repente, como lo decía Javier, pues tienen unos sonidos muy peculiares en esa zona y que la gente ya los identifica, pero a eso le vamos a mezclar pues todo el folclor de la vía recreativa, ¿no? La gente que asiste, la gente que participa en las actividades, sobre las actividades que se desarrollan, los sonidos que se generan. Y bueno, esa es la intención, que cada uno de los lugares tenga su peculiaridad en cuanto a su paisaje sonoro. También otro de los puntos es el Parque San Jacinto. Ahorita Juan Pablo II, que ya lo dijimos, los arcos en la avenida Vallarta, desde que inicia la vía hasta que concluye que es a las dos de la tarde van a estar haciendo este ejercicio. Sí, lo pueden desarrollar a cualquier hora, desde las ocho de la mañana ya ahí se determinarán en qué momento es el oportuno para hacer su grabación. Lo único que necesitamos son, como le repetimos, un minuto de grabación que nos pueden enviar. ¿No lo va a hacer este próximo domingo, este ejercicio? No, de hecho, en la convocatoria que ya estará en la, tanto en las redes de gobierno de Guadalajara como de Vía Recreativa, vienen las fechas y los lugares donde se van a realizar. Si arrancamos efectivamente en el Parque Niño Artillero, que este domingo 5 de junio, el domingo 12 de junio también va a ser en la misma sede. Van a ser dos semanas. ¿Se van a quedar únicamente en esta convocatoria que ya la podemos revisar o ese día también van a estar diciéndole a los asistentes, está este programa, colaboren con nosotros, van a hacer una difusión importante? Sí, esa es la intención a través de las redes sociales que, bueno, son un gran aliado en este, en este tema y y bueno, en las páginas las pueden consultar, como es VíaRecreativa punto org o como de Guadalajara punto go punto MX, pueden consultar las bases, los lugares donde van a ser las sedes y los días en que van a estar las sedes. Va a ser durante seis meses más o menos el el proyecto. Ahorita en Guadalajara, pero la intención sería que los otros municipios de la zona metropolitana se sumen, ya hay este acercamiento o una vez de que lo vean ellos solitos se van a sumar? No, bueno, ahorita comenzamos nosotros, pero sí sería pues muy muy importante si otro municipio quisiera replicar este ejercicio, sería muy valioso. Y en sí las familias que participan en la en la VíaRecreativa son de mucho ánimo, o sea, ya de levantarse un domingo, ir a las calles, eso nos habla de un buen ánimo de las personas, de los niños, de los adultos. Serás para una buena participación. Bueno, es parte de la promoción de la convivencia familiar, lo que se genera dentro del programa Vía Recreativa y bueno, por qué no aprovechar este tipo de alternativas para hacer actividades en las que se siga concretando y moldeando esta cohesión social. Esta es la actividad, pero hay otras actividades de manera permanente ahí en la Vía, ¿cuáles son? Sí, claro, bueno, tenemos ocho puntos de activación dentro de lo largo de VíaRecreativa Guadalajara, está en Chapultepec el área infantil, está en la Rambla Cataluña, ahí un lado del Baraninfo de la UDG, un pabellón cultural, tenemos también la Universidad de UNEDEL, participando y apoyando con actividades en el Parque Revolución, nos vamos más abajo en la Esplanada 18 de Marzo, donde tenemos la Colonia Activa, tenemos en el Parque San Jacinto a los de la Dirección de Educación, que están llevando talleres lúdicos y una biblioteca itinerante, tenemos en el Jardín Nuestra Señora de la Salud, actividades recreativas por parte también de Comude y bueno, allá en Juan Pablo II tenemos el Andador Cultural, que es un área promovida por ciudadanos que tienen muchísimo impacto y ya en Santa Cecilia, en el Parque Juan Soriano, también tenemos actividades culturales. ¿Qué más les piden los asistentes a la vía? Porque son su mejor termómetro, de qué es lo que quieren, si les está gustando. Claro. ¿Qué otras peticiones tienen? Pues bueno, una de las peticiones muy importantes y que ya se empezaron a generar fue llevar actividades hacia el oriente, que era algo que se estaba rezagado y actualmente ya tenemos cinco puntos en esa área y bueno, la gente se ve beneficiada, ya no tienen que trasladarse hasta Chapultepec o hasta el Parque Revolución para participar o divertirse, ¿no? Y también tenemos el préstamo de bicicletas, a la gente que no tiene bicicleta podemos prestarle una, simplemente con una credencial de elector, pueden hacer válida hasta para el préstamo de dos bicicletas. Ustedes están encargados de puntos importantes de esta vía, vaya, del programa, pero también disfrutan ustedes la vía recreativa, o sea, si se van con su bicicleta, con sus patines, ¿ustedes cómo la disfrutan? Bueno, desde temprano yo estoy rodando en bicicleta, revisando todas las áreas que desarrollamos, inclusive también cuando tengo la oportunidad desde mi casa salgo hacia la vía recreativa rodando y bueno, se disfruta toda la jornada, se pasa muy rápido el tiempo porque está uno disfrutando, está conociendo cada cosa, es diferente de todos los domingos, todo lo que uno puede apreciar en vía recreativa y bueno, ver a la gente, a los niños, disfrutarla, pasear con toda tranquilidad, eso también te da mucha satisfacción. Y tú Javier, ¿también en la bicicleta o otra cosa? No, yo soy más este espectador de la vía, pero sí me gusta mucho pues el ir a recorrerla caminando y sobre todo pues fue esa inquietud de los sonidos peculiares que tiene la vía recreativa, ¿por qué? Porque pues es un espacio muy rico, ¿no? O sea, estamos hablando desde los arcos hasta Tetlán, pues uno se encuentra muchísimas cosas, actividades, gente que sale a pasear, también pues ya tenemos identificadas varias personas que cada domingo están ahí y sí, o sea, ha tenido un impacto pues muy positivo, pero sí, a mí siempre me ha gustado ir a la vía. Bien, que lleguen muchos sonidos y estaremos al pendiente y del trabajo final. Esperemos que sí, gracias. Gracias por habernos acompañado. Al contrario. Un bonito fin de semana. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos a Revista Jalisco. ¡Gracias!